Amén. Bendito sea el Señor. Entonces vamos a venir a la palabra, por favor. Vamos a venir al libro de Génesis, capítulo 12. Génesis, capítulo 12. Dice de la siguiente manera. Pero el Señor le había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Yo haré de ti una nación grande. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y Abraham se fue, tal y como el Señor le dijo. Y Lot se fue con él. Abraham tenía setenta y cinco años de edad cuando salió de Harán. Tomó Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos los bienes que ellos habían acumulado y las personas que habían adquirido en Harán. Y salieron para ir a la tierra de Canaán. Y llegaron a la tierra de Canaán. Abraham cruzó toda aquella tierra hasta llegar a Siquem, hasta el encino de Moré. En aquel tiempo los cananeos habitaban esa tierra. Y el Señor se le apareció a Abraham y le dijo, a tu descendencia le daré esta tierra. Y él edificó allí un altar al Señor que se le había aparecido. De allí se fue al monte, al oriente de Betel, donde plantó su tienda. Al occidente tenía Betel y al oriente a Hai. Allí edificó un altar al Señor e invocó el nombre del Señor. De allí Abraham partió hacia el Negev, avanzando poco a poco. Amén. Bien, el título del mensaje que le hemos puesto para esta mañana se llama La trayectoria de la bendición. Y la razón por la cual vamos a hablar de esto fue por lo que mencionaba antes. A inicios de este año el Señor trajo varias cosas a mi corazón. Y una de las que me puso a hacer fue a leer Génesis desde el principio. Y el Señor, el énfasis que traía es entender por qué nosotros somos bendecidos. Se ha puesto usted a pensar en algún momento, ¿por qué usted es bendecido? A veces deducimos que porque Dios es bueno, Él bendice. O porque nos portamos bien, Dios va a bendecir. O tal vez pensemos por qué nosotros tenemos la capacidad de bendecir. Es decir, ¿qué le da a la palabra la facultad de tocar algo y darle bendición? ¿Por qué? ¿De dónde viene todo esto? Y vamos a darnos cuenta cuál es la trayectoria de la bendición. Cómo es que nosotros hoy por hoy, dos mil años después de que Cristo murió, podemos estar en una posición en la cual Dios puede bendecir nuestras vidas. ¿Sabe? El cristianismo es más que un conjunto de reglas. Cuando nosotros hablamos o pensamos del cristianismo y comenzamos a acercarnos al Señor, muchas veces, tal vez podríamos resumirlo o pensar que simplemente Dios quiere que nos portemos bien. Y lo cierto del caso es que Dios tiene planes. Lo hablamos hace 22 días. Dios tiene planes con usted y conmigo. ¿Quién dice amén? Amén. Nosotros tenemos planes humanos y están los planes de Dios. Y todo lo que nosotros conocemos como una bendición, un beneficio, una protección de parte de Dios, está vinculado a un propósito o a un plan de Dios. Y ese plan viene desde los días de Abraham. Inclusive desde antes de Abraham. El que nosotros comprendamos muy bien la trayectoria de esa bendición, nos va a ayudar hoy por hoy a poder orar como tenemos que orar, poder creer en lo que tenemos que creer y que esas bendiciones vengan a nuestra vida. ¿Quién quiere las bendiciones del Señor? Dios no está obligado a bendecirnos a nosotros. ¿Sabía usted? Dios no está obligado en absolutamente nada con nosotros. Dios está comprometido con su palabra y con los pactos que Él ha hecho. Así que hoy vamos a hablar un poco sobre el pacto de Dios con Abraham. Se sabe que Dios estableció un pacto con él y lo acabamos de leer. Y nos dice la palabra que Dios se aproxima a Abraham. Y Abraham era parte de una familia que eran, pues, básicamente astrólogos. Era gente que no amaba al Señor. Abraham era hijo de Tera. Y nos dice la palabra que Tera y su padre también, era gente que eran, pues, astrólogos, adoraban otros dioses. Abraham era de esa cuna. Él venía de allí, de Ur de los Caldeos, en Babilonia. Y cuando Dios se acerca a Abraham, Dios comienza a establecer una serie de demandas con él. Pero Dios no sella el pacto con Abraham de primera entrada. Dios lo llama, espera de Abraham una respuesta, y conforme Abraham va caminando y va evolucionando en su fe, en su entrega, en su obediencia, entonces Dios también se va manifestando a él. ¿Amén? Y de la misma manera, Dios trabaja con nosotros. Si usted se da cuenta, Dios no nos suelta la bendición de buenas a primeras. Dios no viene y le soluciona a usted la vida de un momento a otro. Dios va trabajando con nosotros por partes, por procesos. Lo primero que Dios le pide a Abraham en aquellos días fue, Abraham, sal de tu tierra. Y dice la palabra que Abraham creyó y Abraham salió de ese lugar. Pero conforme Abraham comienza su travesía alrededor de Canaán y comienza a moverse, usted se da cuenta que Dios comienza a pedirle más cosas. Dios comienza a aparecerse a Abraham. Y vemos cómo, en cada una de esas manifestaciones que Dios tuvo con Abraham, Abraham también supo darle a Dios algo. Yo te hago una pregunta. ¿Qué te está pidiendo Dios a ti? Todo lo bueno en esta vida cuesta. Y las bendiciones de Dios también tienen un precio. ¿Sabía usted eso? A veces nosotros pensamos, no, es que no es por obras. Porque tenemos una comprensión un poco equivocada de la gracia. No, es que no es por obras. Es simplemente por fe. Pero si usted se da cuenta, lo que la palabra de Dios llama obras, tiene que ver con iniciativas humanas que buscan de alguna u otra manera hacer que Dios haga algo. Pero en este caso, la promesa de Dios fue firme y dada desde un principio. Él le dijo, yo voy a bendecirte. Tú solamente tienes que guardar. Y él le dio una serie de cosas que él tenía que guardar. Es decir, era una bendición, era una bendición condicional. Y en la medida en la cual Abraham fuese respondiendo a lo que Dios le daba, entonces Dios también iba bendiciéndolo más e iba ampliando los componentes del pacto. ¿Amén? Pero entonces definamos qué es un pacto. Es importante que nosotros, como hijos de Dios, entendamos de dónde viene esto. Un pacto básicamente es una obligación entre dos personas. Se sella un acuerdo, va a haber beneficios del pacto y va a haber obligaciones del mismo. Dios estableció, en la Biblia hay siete pactos con la humanidad. Dios estableció el pacto con Adán, estableció el pacto con Noé, luego vino y estableció el pacto con Abraham. Y el pacto con Abraham es de los más importantes porque es un pacto fundamental. Sobre ese pacto se iban a colocar otros pactos después. El pacto con los reyes, es decir, el pacto con David. Luego el pacto que Dios hace en Jeremías, que era una antesala para el nuevo pacto. Y cada uno de estos tenía obligaciones. Era como un contrato para las partes que estaban. Los pactos tienen tres características. Hay pactos que son condicionales o incondicionales y generales. Entonces, por ejemplo, un pacto incondicional es cuando el Señor habla con Adán y le dice lo que él va a hacer. Él lo va a hacer porque lo va a hacer. Él le dice, tu simiente herirá la serpiente en la cabeza. Eso será conmigo o sinmigo. Él lo va a hacer en la humanidad. Un pacto condicional es el pacto como el que Dios hizo con Abraham, en el cual él le dice, tú solamente guardarás esto. O el pacto mosaico que vino después, en el cual el Señor les decía, estas son las bendiciones de tu obediencia y estas son las maldiciones. Y luego en el pacto de Jeremías, él dice que el Señor ya no va a tener las leyes escritas en piedra, sino que vendrán los días en los cuales él hará un nuevo pacto y la escribirá en los corazones. Y ese es el anticipo de lo que iba a hacer él en el nuevo pacto. Y es bueno que le llamamos pacto, porque hay una diferencia entre un pacto y un testamento. Un testamento deja a un muerto. Y cuando nosotros nos referimos a testamento antiguo o nuevo, perdemos de vista que estamos dentro de una obligación con Dios. Como lo es en el nuevo pacto lo que Dios nos ha entregado, que nosotros, él nos ha dado una gran comisión. Y esa gran comisión apunta a llevar el mensaje del Señor, el nuevo pacto que él estableció con la humanidad, y eso es una obligación para nosotros. Pero también de ese pacto se desprenden bendiciones, se desprenden beneficios que nosotros como hijos de Dios tenemos también. Amén. Pero vamos a hablar del pacto de Abraham, decíamos. ¿Cuáles son los componentes del pacto de Abraham? ¿Y por qué nosotros tenemos que conocerlo? Tenemos que conocerlo por una razón. Si a usted le dejan una herencia a su nombre, apellidos y todas las identificaciones necesarias para que usted lo vaya a reclamar, pero usted ignora que esa herencia le fue entregada, probablemente usted no va a ir a presentarse en el lugar en el cual tiene que presentarse para decir, vengo a reclamar esta herencia que nos han dejado. Amén. Bueno, la palabra de Dios nos dice en Gálatas que nosotros somos con Cristo herederos, y dice que somos bendecidos en el creyente Abraham para heredar sus promesas. Yo le pregunto hoy, ¿usted sabe cuáles son la herencia y las promesas que Dios le dejó a usted a través de Abraham? Probablemente nos queden un montón de huequitos que no sabemos responder, y está bien, porque hoy vamos a rellenarlos. Pero también esto nos abre un horizonte en el cual nos damos cuenta que tal vez hemos caminado por mucho tiempo sin darnos cuenta de lo que Dios nos ha entregado. Y porque no sabemos lo que Dios nos ha entregado, no lo verbalizamos, es decir, no lo oramos, y eso no viene sobre nuestra vida. Porque el que no sabe es como el que no ve. Bueno, ¿cuáles son los componentes del pacto de Abraham entonces? Definámoslo primero, ¿cuál fue el pacto que Dios hizo con Abraham? Dios lo llama en Génesis capítulo 12, y decíamos que Dios lo hace pasar por varias cosas. Pero cuando llega el capítulo 15, Dios ratifica el pacto con Abraham y lo sella, haciendo algo que era común en aquellos días, pero también algo sobrenatural. Lo común de aquel tiempo era que tomaban un animal, lo partían a la mitad, y entonces las dos partes tenían que caminar por en medio de ese animal, por la sangre, porque desde tiempo antiguo se sabía que la sangre es la moneda espiritual, y que al hacer eso, entonces se estaba sellando algo entre dos personas. Cuando Dios llama a Abraham para ratificar el pacto, Dios le dice a Abraham que escoja unos ciertos animales, él tenía que escoger un palomino, un becerro también, y tenía que partirlos a la mitad. Y dice la Biblia que Abraham comienza a dormirse, él hace toda la parte que a él le corresponde hacer, y cuando Abraham se está durmiendo, inclusive aparecen unas aves para distraerlo de lo que está pasando. Pero en un momento que él no se esperaba, dice que aparece, Abraham tiene una visión, y Dios se manifiesta delante de sus ojos, dice, como una antorcha de fuego. Y dice que esa antorcha, imagínese el espectáculo, había un horno y sale una antorcha en medio de los animales, y Abraham no tuvo que caminar, Dios mismo caminó por medio de los animales, y lo selló. Y es el momento en el cual Dios ratifica el pacto que él iba a hacer con Abraham, pero no solamente con Abraham, porque él no le dice con tus simientes, él le dice con tu simiente. Y esto estaba apuntando lo que mencionamos al principio, la trayectoria que esa bendición iba a tener, para que usted y yo hoy entonces, podamos verdaderamente ser bendecidos. Si es que sabemos lo que nos ha sido dado. Amén. Dios sella este pacto con Abraham. Y en el pensamiento judío, muchas veces a este pacto se le denomina el pacto de las piezas, porque es justamente que Abraham toma y hace varias piezas de animales, y Dios camina por en medio de él, para entonces sellar el pacto que él tenía con Abraham. ¿Quién le da la gloria al Señor? Amén. Gálatas 3.8 nos dice, Y la Escritura, Al prever que Dios habría de justificar por la fe a los no judíos, dio de antemano la buena nueva a Abraham, cuando dijo, En ti serán benditas todas las naciones. De modo que los que son de la fe, son bendecidos con el creyente Abraham. Por un tiempo, mientras la nación de Israel se desarrollaba a través de este hombre, la bendición de Dios reposó sobre el pueblo de Israel. A través del pacto mosaico, ellos tenían bendiciones y tenían maldiciones. Y el propósito de esas bendiciones, no era simplemente que Israel estuviera bien. Yo lo que estaba haciendo era poniéndoles una cobertura. Era un acompañamiento de parte de Dios, para que esa nación se desarrollara. Israel es un pueblo que se desarrolló de la nada. Y si usted se da cuenta, es un pueblo muy pequeño, pero que a través de las edades ha permanecido, ha sobrevivido a diásporas, a exilios, y la bendición de Dios está en ese pueblo. Vemos el cumplimiento literal de lo que Dios le dio a la nación de Israel. El Señor le habla que le va a dar siete bendiciones. Cuando usted revisa desde Génesis capítulo 12 hasta el capítulo 22, Dios va añadiendole cosas y confirmándole el pacto a Abraham. Y esas siete cosas, puntualmente, son las siguientes. Él le dice que ellos van a ser una gran nación. También les dice a Abraham específicamente que él va a tener una bendición personal de parte de Dios. Le dice que le va a dar fama, que él va a ser bendición para otros, que los que lo bendigan va a reposar una bendición sobre ellos, que los que los maldigan una maldición va a ir sobre sus vidas también, y que todas las familias de la tierra serán benditas. Y si nosotros le damos seguimiento a todo esto en la historia y en la historia bíblica, nos damos cuenta que todo se ha cumplido tal cual. Se puede ver cómo el Señor bendijo a Abraham y le dio fama. Hoy por hoy, todas las religiones de origen conocen quiénes Abraham. Y lo tienen como alguien importante. La nación de Israel, hasta el día de hoy, es bendecida. ¿Sabía usted que la nación de Israel es el pueblo, de los pueblos más pequeños que hay, pero que tiene más científicos e ingenieros per cápita de todo el mundo? Están en medio de un terreno que está lleno de petróleo, pero ellos no tienen petróleo. ¿Qué es lo que exportan? Innovación y tecnología. Lo que tienen es una bendición de parte de Dios. Dios ha sido fiel y ha guardado su promesa y la ha cumplido al pie de la letra. Y lo mismo hace Dios con nosotros. Cuando por fe creemos en lo que Él ha dicho, la pregunta aquí es ¿qué es lo que Dios ha dicho de tu vida? Y cuando nosotros sabemos eso, entonces podemos, en fe, a través del creyente Abraham, ser bendecidos también. Entonces, lo que Dios quiere hacer con nosotros como iglesia, ¿sabe qué es? Más allá de percibir el cristianismo como un conjunto de reglas, darnos cuenta que esto pertenece a un gran pacto que Dios tiene con nosotros. Y que esas bendiciones nos acompañan, sí, pero que Dios tiene un plan y un propósito. Y así como Abraham e Israel estaban totalmente adheridos a ese plan y ese propósito, y por esa razón Dios los bendijo, nosotros también vamos a ser bendecidos. Amén. ¿Será que Dios tomó la ruleta celestial del cielo y le dio vueltas y salió la bolita a Abraham y dijo, ah, le vamos a dar la bendición a Abraham? No. La razón por la cual Abraham recibió esta bendición fue porque él supo mantenerse adherido a ese pacto. Y nosotros tenemos que aprender a caminar en ese mismo nivel de alineación con Dios. Vuelva a ver al que está al lado y dígale, alíñese. 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 Porque el Señor, si nos damos cuenta, decíamos al principio, Dios llama a Abraham y fue un llamado muy básico, salga de Ur. Pero Dios no le dijo todo lo que iba a hacer, le habló una parte. Y si Abraham hubiera dicho, no, la verdad es que yo estoy aquí muy cómodo con mi papá y con mi abuelo. ¿Qué? Sabe, ahí se refleja muy bien la humanidad, cómo hay personas que Dios viene y les ofrece un pacto, sus bendiciones, el caminar con Él, pero a veces nosotros, nuestra agenda tiene otras prioridades y pensamos que por nosotros tener que encargarnos de nuestra vida, humanamente hablando, no nos va a dar tiempo entonces de atender las cosas de Dios. Y eso es un engaño, porque cuando nosotros nos enfocamos en el Señor y hacemos lo que nos corresponde también, Él va a bendecir lo que haces. Tanto así que la palabra de Dios dice en el Salmo 127.1 que en vano trabajan los edificadores si el Señor no edifica. Es decir, que Dios te ha entregado responsabilidades y cosas que hacer y Él las va a bendecir en la medida que tú trabajes con Él para que Él también edifique lo que estás haciendo. entonces nuestro corazón lo que tiene que despertarse aquí es un profundo anhelo, una búsqueda para que nosotros estemos en el centro de la perfecta voluntad de Dios en todo lo que tenemos que hacer. Abraham obedece y sale y dice que Él sale con Lot y ese fue, digámosle, un primer nivel de fe y de obediencia pero cuando ellos llegan a Sodoma y Gomorra dice que se levanta una rencilla y Abraham habla con Lot porque ya Dios había comenzado a cumplir su bendición, su promesa de bendición personal dice que Abraham comienza a prosperar y cuando llegan ahí se levanta esta rencilla entonces Abraham le propone a Lot y le dice que no haya problemas entre nosotros escoja usted mejor una parte de esta gran tierra y yo voy a escoger otra, si usted va al sur yo voy al norte si usted al oeste entonces yo al este hacen este acuerdo y dice que Lot ve una tierra preciosa super fructífera y él ve humanamente hablando y dice yo voy para allá y dice que en el momento que Lot se aparta dice que Dios se acerca a Abraham y entonces el Señor le habla y le dice Abraham levanta ahora tus ojos y mira la tierra que está acá y eso nos muestra a nosotros muy claramente como cuando tenemos un pacto con Dios Dios se involucra en nuestros asuntos una cosa es que usted humanamente hablando escoja lo que a usted le parece mejor y otra es que venga Dios y le diga Luis por aquí porque ahí está la bendición yo le voy a bendecir en este camino es diferente nosotros como humanos obviamente somos proclives a evaluar lo que está delante de nuestros ojos pero perdemos de vista lo que Dios quiere hacer y aquí nos damos cuenta como el Señor le da un seguimiento a lo que él le había prometido a Abraham la trayectoria de la bendición Dios pudo ver que Abraham tal vez iba a escoger hacia otra parte pero inmediatamente Dios interviene y le dice Abraham vamos por acá y Abraham le cree aunque Sodoma se veía en ese momento como algo espectacular él dice no si Dios dice por aquí es por aquí y entonces él camina y Dios lo bendice también y más adelante en ese mismo texto Dios pronuncia algo muy interesante que nos muestra por qué no fue la bolita rusa de la bendición fue el corazón que este hombre tenía Dios mismo antes de revelarle a Abraham ahí que él iba a destruir Sodoma y Gomorra dice que Dios pronuncia para sus adentros y dice ¿cómo le voy a ocultar a Abraham lo que voy a hacer con Sodoma y Gomorra si yo sé que él mandará a sus hijos después de él que guarden mis caminos es decir Dios veía en las calidades del corazón de Abraham y él sabía que él estaba totalmente enfocado en el plan suyo Abraham no estaba buscando que simplemente Dios le bendijera o que le solucionara el problema de la esterilidad de Sara él no estaba buscando solamente eso él quería que el proyecto de Dios se diera cabalmente en su vida ¿cuántos quieren eso? ¿saben? muchas veces de primera entrada no es fácil porque creemos que porque venimos a Dios y porque Dios es bueno entonces nos va a poner la alfombra roja para que pasemos y no nos vamos a topar problemas y no funciona así lo bueno cuesta si usted se da cuenta todos los patriarcas en la palabra y todos los que recibieron una bendición especial de parte de Dios sabían honrarlo y pasaron situaciones que ponían de una o de otra manera en juego la bendición y cómo venía usted va a ver que Abraham supo honrar a Dios que Isaac lo supo hacer que Jacob lo supo hacer que Elías lo supo hacer que Jesús lo supo hacer y lo mismo nosotros tenemos que tener presente tenemos que aprender a honrar la presencia de Dios y mantenernos repita conmigo adheridos al pacto hay una noción allá afuera de que el cristianismo es simplemente venir a Dios y porque Dios es bueno entonces él está obligado a bendecirnos y que entonces venimos a Dios porque él nos va a solucionar los problemas y porque tenemos que portarnos bien pero es más que eso Dios quiere que vengamos a él porque esto es simplemente el eco del pacto que él estableció con Abraham y que uno de los componentes que tiene ese pacto es redención para usted y a mí hoy ¿quién quiere la redención del Señor? sabe Dios va redimiendo nuestras vidas Abraham en ese momento vea que cómico que es Dios el Señor le dice en Génesis 12 vea Abraham yo voy a ser de usted una nación tan numerosa que va a ser como las estrellas del cielo como las arenas del mar y a Dios se le ocurre escoger un par de ancianos en los cuales uno de ellos es estéril si usted y yo fuésemos Dios uno escoge un par de jóvenes ¿verdad? empezando en la edad y dice de aquí unos 40 años que tengan 700 hijos para que después se multipliquen humanamente hablando piensa uno Dios lo hace más bien escogiendo un par de ancianos en los cuales la señora era estéril y Dios permite que pasen más de 20 años para cumplir la promesa si yo hubiera sido Dios yo inmediatamente le doy la promesa que quede embarazada pero no porque Dios no trabaja como nosotros trabajamos nosotros queremos hacer las cosas de una manera pero Él nos lleva a andar en fe para que se cumpla lo que Él quiere que se cumpla y sabe muchas veces si usted conoce la historia nosotros queremos como echarle el hombro a Dios para que Dios bendiga y vemos como Sara viene y le dice vea Abraham ahí está Agar está Pochotona está joven la verdad es que la promesa está durando demasiado tiempo vaya y mejor a través de Agar que venga ya el hijo de la promesa que se cumpla la gran promesa de Dios y Abraham se pone a ayunar 21 días pidiéndole a Dios que le aclare verdad de una vez dice que fue y ya nació Agar perdón nació Ismael ellos tratando de hacer que Dios los bendijera pero hay una manera de hacer las cosas y es a la manera de Dios Dios no va a negociar ni va a adelantar ni va a atrasar lo que Él quiere por usted y por mí porque todo obedece a un pacto que Dios estableció y si Dios te bendice es porque Él trae una trayectoria con esa bendición y quiere tocarlo a usted para que usted toque otros porque la promesa es ser bendecido tú y los que están a tu alrededor que se expanda esa bendición es decir Dios no va a bendecir a los cristianos que son de la secreta ¿te ha escuchado esa canción? el cristiano de la secreta es cristiano y nadie lo sabe hasta un día que por allá pasó algo y dijo amén ¿qué? son los cristianos de la secreta sí yo creo en Dios ¿en quién? perdón en el Dios todopoderoso el Dios de Abraham de Isaac y de Jacob ah ok sin miedo y sin vergüenza ¿sí? ese es el Dios que nosotros tenemos y esa bendición que Dios quiere entregarte porque es una promesa que Dios ratificó en Abraham y es para su descendencia viene si nosotros estamos alineados con Dios eso es lo que tenemos que hacer ¿por qué Dios se atrasa la bendición? ¿por qué Dios no me bendices? ¿por qué Dios no hace? porque tal vez Dios está esperando que te alinees y que lo busques para que venga la respuesta que tanto estás esperando ven al lado al Señor de estos siete componentes de la promesa que Dios le hace a Abraham en el pacto hay tres principales que son los que se heredan hacia nosotros estos siete componentes por llamarlos de alguna manera tenían un alcance primero físico y espiritual obviamente y vemos como Dios cumple parte de esto lo cumple todo estos tres componentes que nos competen a nosotros tienen que ver con la tierra tienen que ver con la descendencia también y tiene que ver con la bendición que Dios tenía Dios le dice a Abraham que él le va a dar una tierra y esa tierra que Dios le ofrece a Abraham es básicamente Canaán y dentro de esos límites Israel cuando usted revisa entre el capítulo 17 y 18 la geografía que Dios le presenta a Abraham que va a ser lo que él le entrega usted se da cuenta que Israel nunca conquistó eso a cabalidad conquistaron una parte y la razón por la cual ellos no conquistaron toda esa tierra fue por la gran desobediencia que Israel tuvo pero cuando usted ve los profetas usted ve que Dios ratifica a través de ellos que van a venir los días en los cuales toda esa tierra Israel la va a tomar cabalmente pero Dios es fiel y a pesar de la desobediencia de Israel Dios les entrega Canaán y les entrega Israel como tal y Dios establece con ellos también uno de los pactos es el pacto palestino en el cual Dios les dice si ustedes pecaran yo los voy a dispersar y eso se cumple por las naciones pero cuando ustedes se arrepientan entonces yo los haré volver también a esta tierra a esta tu tierra palestina donde ellos están ahí eso es una promesa que Dios hace pero el pacto abrámico continúa hacia los días de nosotros y ese cumplimiento podemos verlo en dos horizontes uno en Israel en aquellos días y otro en nosotros hoy en cuanto a la tierra Dios les entrega a la tierra en cuanto a la descendencia Dios cumple la promesa y nace Isaac dice que Abraham tenía 100 años imagínese y Sara tenía 90 y nace este hombre y sabe que es algo muy lindo que Dios le promete a Abraham que él va a ser el Dios de él y de su pueblo también cuando usted y yo estamos en una relación genuina con Dios y hay un pacto y usted entiende lo que es ese pacto entonces Dios también le va a importar los tuyos y él le va a dar seguimiento a esa bendición y se va a encargar de que lo que él prometió se siga cumpliendo en tu familia ¿quién quiere eso? nosotros tenemos que buscarlo ¿sabe? a mí me preocupa ver tanta gente cristiana pueblo de Dios que usted ve los hijos y los ve como muy carentes de principios bíblicos como que no le enseñan verdaderamente la palabra de Dios y tenemos que entender de una vez por todas que esto no se trata simplemente de bendición es un pacto y hay beneficios y hay obligaciones y la bendición tiene una trayectoria que tenemos nosotros que seguir y tenemos que encargarnos de que nuestros hijos los reciban también así es cuando Isaac dice la palabra comienza a crecer llega a los 40 años entonces Abraham dice que ya estaba avanzado en edad y usted se da cuenta como Abraham estaba alineado con el plan de Dios porque todo lo que él hacía era buscando que a través de Isaac continuara ese pacto en un momento dice que Dios se le presenta a Abraham y le habla le añade componentes de la bendición y entonces Abraham le dice que sea Ismael bendecido Ismael había nacido antes y entonces Dios lo corrige y le dice no es que no es a través de Ismael que viene el asunto lo voy a bendecir también es a través de Isaac y Abraham le queda muy claro tan claro que dice que cuando Isaac crece entonces Abraham llama al siervo de él a Eliezer y le dice ve a mi tierra natal y busca de entre la gente que está allí una mujer y el ángel de Jehová irá delante tuyo para prosperar esa misión tal cual dice la palabra que este hombre va a buscar a esa mujer y él le pone ciertas características para saber quién es ella a Dios y dice que Dios lo guía hasta donde está Rebeca pero vemos nuevamente el sentido del humor que tiene Dios que cuando llevan a Rebeca y se cumple todo lo que Dios dijo y llega esta mujer a donde Isaac Rebeca era estéril y uno dice ¿cómo se le ocurre a Dios traer a Rebeca? ¿por qué no trajo una muchacha que estuviera bien que estuviera sana y que todo continuara? porque el pueblo de Dios tiene un origen y es sobrenatural y esa sobrenaturalidad de Dios siempre tiene que estar en nosotros conocerla porque eso deja en evidencia que el Dios Todopoderoso está contigo y conmigo yo no sé cuál es el problema que usted tiene hoy pero sabe Dios puede cambiarlo así lo único que Dios requiere es que nosotros estemos totalmente adheridos al plan de Él que le creamos a lo que Él quiere hacer y veamos qué belleza imagínese usted si Isaac no hubiese tenido esos padres Abraham y Sara ¿qué hubiera podido pensar Isaac en ese momento? ¿cómo me hace Dios esto? y si hubiera llenado seguro de amargura y quién sabe qué hubiera pensado pero es que cuando hay padres que verdaderamente le temen al Señor eso va a traer un legado y podemos ver aquí cómo el Señor comienza a dejar eso claro en la vida de Isaac imagínese Isaac viendo a Rebeca con no sé 30 años estéril y pensando en su madre que a los 90 era estéril y había quedado embarazada de él ¿con qué fe podía orar este muchacho? ah esterilidad oremos no pasa nada hoy el pueblo de Dios al primer problema que tiene se quiere derrumbar aquí no en el nombre de Jesús pero ¿sabe por qué decimos esto? para que no se nos olvide que nuestro Dios es poderoso y si usted verdaderamente ama a Dios todo lo bueno lo malo que esté pasando en su vida funciona para bien al que ama a Dios no al que entra por la puerta por primera vez y dice ah que bonito entonces toda esta rebeldía funcionó para bien no necesariamente es si usted ama a Dios y ha sido llamado conforme 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 a un propósito amén Dios le dio continuidad a esa bendición Dios le dio seguimiento a través de Isaac no a través de Ismael y uno podría decir ¿cómo es eso? ¿por qué Dios despreció a Ismael? porque Dios es Dios y no lo está despreciando él hace las cosas a su manera como él quiere y cuando él quiere pero lo lindo del caso aquí es que Ismael también fue bendecido y Dios cumple en Abraham vea que impresionante esto lo que él le había dicho que él iba a hacer bendición para otras personas también a pesar de que Agar no era la persona que Dios había dicho a través de la cual vendría la bendición Dios bendice a Agar y cuando Sara echa a Agar y Agar se va triste obviamente dice que está en el desierto Dios le habla en medio del desierto Dios escucha la voz de ese niño que ya se iba a morir y Dios tiene cuidado de él que maravilla nuestro Dios que maravilloso que es el Señor nos dice la palabra en Génesis 25 que Abraham murió y cuando usted ve la manera en la cual Abraham murió yo quedé admirado había olvidado esto usted sabe Abraham murió de 175 años y dice que tuvo una larga y satisfactoria vida Abraham tuvo tres esposas y si usted ve a través de él fueron bendecidas todas las naciones de la tierra Abraham estuvo con Sara estuvo con Agar y estuvo con Setura Abraham llegó a tener ocho hijos o sea no solamente Isaac su última esposa le dio seis y Dios también le dio una bendición especial a cada uno de ellos pero la continuidad venía sobre el cual estaba el propósito y eso es lo que Dios quiere contigo y conmigo poder seguir el rastro de esa bendición la trayectoria que tiene para entonces nosotros hoy poder alinearnos con ese propósito de Dios y que repose sobre tu vida y sobre la mía todo lo que Dios ha dicho quien dice amén si nos damos cuenta decimos que hay dos horizontes de los siete componentes de ese pacto de Abraham hay tres principales y hay dos horizontes la tierra Dios se la da desde Israel la bendición de la nación viene a través de Isaac de Isaac viene Jacob nacen las doce tribus y se establece esta nación y Dios le dice que él iba a hacer bendición Dios lo bendice de todas formas Abraham es bendecido dice que era riquísimo tuvo una larga y satisfactoria vida y ese es el primer horizonte de lo que Dios cumple pero vemos que en Gálatas él le dice que el creyente hoy es bendecido en el creyente Abraham y cuando Dios hace este pacto con él lo hace aún antes de que la ley sea dada y lo hace por una razón dice que es para que por la fe iban a conocerlo entonces también heredáramos todo lo que estaba allí entonces hay cosas puntuales que Dios nos entrega a nosotros hoy hay una herencia que Dios entregó a través de Cristo que es la simiente de Abraham y que tú y yo tenemos y que podemos orar y podemos bendecir al Señor y podemos reclamarlo ¿cuáles son las promesas entonces? y si usted está apuntando o no está apuntando después vea la grabación número uno es redención ¿amén? la redención de Dios ¿qué es la redención de Dios? es la capacidad de que nosotros estemos delante de la presencia de Él sin morirnos ¿por qué? porque hay una sangre viva que te justifica a ti y a mí hoy lo vemos como algo muy lindo y que qué bonito pero es algo sumamente valioso la redención del Señor y que nosotros podemos orar y darle continuidad a esa bendición hacia nuestras casas también porque la palabra de Dios dice que seremos salvos nosotros y nuestras casas Él garantiza que el Evangelio será escuchado en tu familia y entonces responder a lo que Dios dice el verdadero Evangelio que es un pacto con Dios no simplemente una transacción que hacemos domingo a domingo y que venimos y chao no una relación de pacto con Él la redención del Señor número dos Dios promete que Él iba a ser consejero y que Él iba a estar con nosotros y si nos damos cuenta Dios acompañó a Abraham pero también días después vemos a Dios acompañando a Isaac en todo lo que tenía que hacer dice la palabra que Isaac en un momento nace en sus hijos y entonces se produce una hambruna donde ellos estaban e Isaac se le ocurre moverse a otro lugar y entonces Dios se manifiesta a Isaac y le dice Isaac no vaya allá más bien baje y diríjase hacia Abimelec a esa tierra porque yo voy a estar con usted ahí ¿por qué Dios se involucra con Isaac? porque Él ya había establecido un pacto con Abraham y Él iba a garantizar que todo eso continuara hacia usted y hacia mí quiere decir que Dios también le interesa a nuestros hijos y Dios va a ser tu consejero y te va a guiar en todos tus asuntos amén que usted puede acercarse a Dios y decirle Señor no sé qué hacer en este asunto o me equivoqué Dios estoy en un problema help ayúdame y espere la respuesta porque nuestro Dios escucha y si no responde entonces dígale Señor será que yo estoy buscando una bendición divorciada de un propósito será Dios que yo estoy orando y buscando simplemente la mano de Dios y no el rostro de Dios será Señor que yo simplemente estoy de una manera muy superficial entendiendo el evangelio y el pacto tuyo puede hacer que sí yo un día estuve así y el Señor viene y nos hace entender cuál es la línea escarlata le llaman algunos la línea de sangre que recorre la historia y llega hasta nuestros días a través de Cristo y que usted y yo estamos debajo de esa sangre de ese pacto no es poca cosa es lo más importante que hay en esta tierra amén nos promete el Señor también que resucitaremos de entre los muertos yo no sé si usted le alegra eso pero a mí me alegra yo quiero un día pensar en ver los familiares míos que ya partieron en tener cuerpos glorificados dice la Biblia con metabolismos perfecto resucitar de entre los muertos nos promete también el Señor él le dijo esto a Abraham que poseeríamos las puertas de nuestros enemigos y esta es una de las cosas más impresionantes y vemos también cómo Abraham estaba en el propósito de Dios cuando dice que Lot cuando ellos se separan dice que los reyes de Sodoma y cinco reyes más hacen un conjunto y van a una guerra y resulta que Lot por estar en el lugar equivocado se lo llevan también y Abraham pudo haber dicho si él no estuviera y tuviese un corazón conforme al de Dios él pudo haber dicho no la verdad es que Lot le pusieron carnal a ver qué le pasa no dice que Abraham imagínese usted lo que es ir contra cinco reyes en una guerra Abraham levanta un campamento y va a pelear contra estos hombres usted sabe que a Dios le gusta que el pueblo suyo sea violento espiritualmente el pueblo de Dios es así y dice que él es el rey de los ejércitos Jehová de los ejércitos no quiere decir que usted se va a vestir de fatiga y va a andar una K47 aquí sino que usted va a saber orar como tiene que orar en el momento que tiene que orar y no negociar con el diablo absolutamente nada amén Abraham sale a la batalla contra este pueblo y los vence y recupera Lot y lo que les habían robado y ya vamos a ver esto porque es algo muy interesante como Dios responde a esa iniciativa de Abraham sabe usted que el mundo espiritual tiene respuestas hay acciones y hay reacciones es un principio elemental de la vida lo que usted siembra cosecha ¿qué fue lo que Abraham cosechó por esa guerra? dice que desciende nada más y nada menos de los cielos un personaje que se llama Melquisedec que es el rey del cielo el sacerdote del altísimo y dice que este hombre se presenta cuando viene Abraham y saca pan y vino y le da una bendición impresionante y ese mismo principio que ya lo vamos a ver más adelante nosotros tenemos que comprenderlo por una razón importantísima que decíamos antes y es que Dios no bendice por bendecir nosotros también tenemos que buscar honrar la presencia de Dios y tocarlo a él ¿amén? Dios no va a bendecir por bendecir a cada paso que dio Abraham en fe y en obediencia hubo una respuesta de parte de Dios también porque si no era muy sencillo escoger una persona y sin hacer absolutamente nada darle todo pero Dios va trabajando en el creyente de tal forma que su corazón cada vez le cede más terreno a Dios y conforme lo hacemos entonces Dios también usted lo va a ver bendiciendo y haciendo lo que él ha prometido Melquisedec lo bendice ya vamos a elaborar sobre ese punto un poco más otra de las promesas que Dios nos da a través del pacto de Abraham es que llenaremos la tierra del conocimiento de Dios y es ahí justamente donde está el entronque del nuevo pacto en Cristo con el pacto de Abraham cuando él dice que en sus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra ahí está una de las obligaciones que usted y yo tenemos expander el reino de Dios predicar el evangelio hablarle a la gente del Señor no es opcional no es si usted se siente bien haciéndolo es que tenemos que hacerlo tenemos que hablarle a la gente de ese Dios todopoderoso que te ha dado redención que te ha bendecido que ha sido fiel a sus promesas que ha guardado su palabra a través de las edades que está contigo hoy y que estará mañana también quien dice amén a eso llenar la tierra del conocimiento del Señor entonces ¿cómo obtiene hoy el creyente las promesas? si Abraham es un prototipo porque es el padre de la fe y nosotros en él estamos entonces ¿cómo lo hizo Abraham? número uno fe y obediencia no solamente fe fe y obediencia Dios le dice a Abraham sal de tu tierra y de tu parentela y Abraham ¿qué hizo? salió Dios le dice a Abraham que se aparte de Lot se apartan ellos y Dios le muestra la tierra Abraham va a la batalla con el rey Melquisedec y entonces Melquisedec lo bendice también Abraham tuvo miedo porque tenía más de 90 años que no se cumpliera la promesa ya se había equivocado una vez y entonces Dios se le aparece y le dice Abraham no temas y dice que Abraham creyó verdaderamente y entonces dice la palabra que Dios le contó eso por justicia Abraham nos dice la palabra que Dios le dice Abraham le voy a pedir un requisito una de las obligaciones en este pacto es que usted se circuncide y usted sabe con 99 años circuncidarse dice que Abraham se circuncida dice que en aquellos días era un cuchillito que era una piedra como un pedernal imagínese y no solamente eso dice que el mismo día el circuncida a todos los hombres de su casa porque el Señor le dijo el que no esté dentro de este pacto queda fuera era una garantía hoy nosotros en Cristo no lo necesitamos gloria a Dios dicen los hombres seguro amén decimos no fue fácil en Génesis capítulo 18 viene uno de los escenarios que más me impacta y que lo conectamos con lo que sigue y dice que Abraham está en un día de esos así seguro bien acalorados en su tienda y ve tres figuras a lo lejos que vienen caminando inmediatamente él identifica que no son figuras normales y entonces dice que Abraham corre anticiparse a ellos y los invita a venir a su casa y los hospeda y cuando ellos vienen él habla con Sara y le dice Sara prepare esto y esto y esto dice que él se va a buscar uno de los animales mejores que tenía hay unas versiones que dicen que él prepara queso otras dicen que yogurt y entonces él hace todo un agasajo para estos hombres que no eran hombres comunes era el señor el que estaba ahí con unos ángeles también con dos ángeles y aquí se ve súper claro como desde Génesis capítulo 12 y aquí hay un principio de acción reacción y es que Abraham supo honrar la presencia de Dios siempre repita conmigo honrar la presencia de Dios Abraham supo honrar la presencia de Dios Abraham pudo haberlos visto y decir mira estoy muy ocupado voy a ir a ver cuál es la serie en Netflix ahorita que sigue hasta ahora Abraham pudo decir no la verdad es que voy a ir a correr un rato Abraham pudo haber puesto mil excusas pudo haberlos recibido impersonalmente pudo haber estado viendo el Whatsapp Abraham pudo haber hecho muchas cosas pero aquí nos muestra muy bien el corazón que tenía este hombre y como Dios nunca se dejó ganar ante lo que Abraham le presentaba porque así es el Señor nunca nada lo que usted le dé a Dios él se va a quedar así porque así él siempre va a retribuir lo que tú le das durante el año pasado pude ver algo muy interesante y sabe por una razón dejamos no recogimos antes diezmos y ofrendas y es esto una de las cosas que el Señor habló al inicio en mi corazón que comentara es sobre este tema la iglesia y es que cuando se habla de diezmos y ofrendas allá afuera hay mucho ruido negativo con respecto al tema y nosotros tenemos que aprender algo como hijos de Dios y es que cuando hay un tema que es muy manipulado que es muy puesto en negativo es porque al enemigo le interesa que ese tema exista una confusión y usted lo va a ver cuando Satanás invierte en algo en negativo es porque él no quiere que la gente tenga claridad de eso y ese es uno de los temas que hoy por hoy pues más se escucha que se habla mal allá afuera pero cuando usted revisa la historia bíblica los pactos los patriarcas y como estos hombres y mujeres caminaron con Dios usted se da cuenta que siempre hubo un intercambio de ellos con él y ante cada pacto y cada siembra que ellos hicieron con Dios Dios no se quedó con eso él más bien lo retribuyó sobre ellos porque lo que hacía era sellar lo que él estaba haciendo amén y muchas veces cuando nosotros hablamos si usted escucha en el lenguaje evangélico que se dice siempre haga pacto y estas cosas se entiende muy superficialmente son las mismas palabras pero no es sino cuando entendemos la trayectoria de esto y de donde viene que nos damos cuenta el peso que tiene en nuestras vidas cuando Abraham presentó a Dios la primera vez el pacto de las partes y puso los animales Dios amplió el pacto que tenía con él y ratificó lo que él tenía cuando Abraham fue a la guerra y dice que salió Melquisedec y lo bendijo dice que no Abraham sacó el diezmo de todo lo que tenía se lo entregó y dice que entonces Melquisedec el sacerdote del cielo lo bendijo y cuando Abraham Dios le pide lo más difícil en Génesis 22 que le pide a su hijo que era lo más alto y era probando su corazón y dice que Abraham ya iba levantó el puñal a sacrificar a Isaac dice que él escucha una voz del cielo un ángel que le dice Abraham Abraham detén tu mano y las palabras de Dios a mí me impactan le dice por cuanto esto has hecho por cuanto esto has hecho vemos ahí como Dios ante cada una de las iniciativas cada vez que Abraham honró la presencia de Dios Dios también fue recíproco con él y lo bendijo y cuando nosotros en el pueblo del Señor hablamos de diezmos y ofrendas no se trata de que usted por dar es porque esto está conectado con un pacto importantísimo que es que cuando usted le está dando usted no le está dando a una iglesia simplemente usted está delante de Dios y es que tenemos el entendimiento sembrando y haciendo un pacto con él y por cuanto eso hacemos Dios también bendice como bendice Dios usted lo va a ver a lo largo de la escritura momentos en los cuales el pueblo de Israel estuvo en periodos difíciles y entonces ellos más bien ofrendaban sembraban y ellos sabían que de Dios tenía la respuesta lo vemos en Salmos cuando David dice que el Señor haga memoria de tus ofrendas lo vemos en una batalla de unos reyes cuando dicen que tenían una guerra crucial y dice que entonces uno de los reyes presenta la ofrenda más alta que tenía en ese momento porque ellos entendían que espiritualmente había un poder que se desataba a favor de ellos y esto no tenemos que verlo como un negocio voy a sembrar para que Dios haga pero si desarrollar esto que tenía Abraham en su corazón que era honorar su presencia y poder dar delante de Dios lo que se tenía que dar quien le da la gloria al Señor entonces número uno como nos conectamos con aquel pacto que Dios estableció en fe pero en obediencia también así como Abraham en cada una de sus etapas y sus estaciones fue respondiendo a las demandas de Dios en fe y en obediencia nosotros también tenemos que hacerlo a lo que Dios nos está pidiendo tenemos que aprender a honrar la presencia de Dios en su cuarto en su tiempo a solas con Dios honrar la presencia del Señor si usted estuviera con el rey de España en una entrevista probablemente no saca el celular lo deja por ahí cuando llegamos a tener ese tiempo con Dios para estar con él quitar toda distracción que nuestra atención indivisible esté con el Señor porque usted no sabe si en ese momento Dios se prepara para decirle a usted algo importante se prepara para bendecirlo se prepara para darle algo y número tres Abraham estuvo siempre comprometido con el propósito de Dios como le dijo en Génesis 18 acaso voy a ocultarle a Abraham lo que yo voy a hacer si Abraham va a ser una nación grande y fuerte y en él serán bendecidas todas las naciones de la tierra yo sé que él mandará a su casa a guardar mi pacto puede decir Dios lo mismo de ti de mí que él está seguro que sabe que sabe que nosotros vamos a darle continuidad a ese pacto que la respuesta sea así que nosotros estamos abocados a enseñar a nuestros hijos y a nuestras hijas a nuestra descendencia y a los hijos e hijas espirituales que Dios nos lleva a tocar allá afuera que enseñen el camino del Señor que no presentemos un evangelio diluido que simplemente es bendiciones y que Dios es cool y buena nota cristianismo hippie ¿verdad? peace and love Dios nada más no, Dios estableció un pacto con nosotros y él es bueno amén en gran manera sí amén y quiere bendecirnos también pero eso tiene una trayectoria y un compromiso que nosotros adquirimos con él para llevar su gloria allá afuera amén ¿sabe? yo nunca en mi vida he predicado de diezmos y ofrendas porque cuando yo vine al Señor y cuando Dios me llamó a ser pastor yo no quería ser pastor yo les he contado y una de las razones por las cuales a mí no me gustaba eso era porque allá afuera se habla muy mal de este tema entonces yo decía yo no voy a predicar de eso yo predicaré de ese tema el día que Dios me diga y a inicios de este año el Señor puso en mi corazón predique eso pero cuando Dios me habló de la importancia del tema y la trayectoria que esto tiene y por qué entonces nosotros podemos ser bendecidos que no es solo porque Dios es bueno es porque hay una obligación delante de Él con nosotros y Él quiere bendecirnos entonces yo le di la gloria a Dios y el Señor puso en nuestro corazón que el tiempo de diezmos y ofrendas hoy lo hiciéramos al final para que a la hora de que usted hoy va a sembrar en el Señor entonces lo haga a partir de esto que estamos conociendo presentar una siembra con entendimiento en el nombre de Jesús amén entonces vamos a orar voy a pedirles que nos pongamos de pie y vamos a orar al Señor ahora sí me gusta ser pastor para los que están que tal vez no han escuchado ahora sí le damos la gloria al Señor le voy a pedirle que usted presente simbólicamente esto no es una esto no es una coacción esto es para el que lo quiere hacer simbólicamente usted presente su billetera o su bolso delante del Señor gracias Señor gracias Espíritu Santo gracias gracias Señor alabamos tu nombre Dios alabamos tu nombre Padre en esta mañana solo tú eres digno Dios de suprema alabanza solo tú mereces Señor la gloria la exaltación por los siglos de los siglos a quien iremos Señor si solo tú tienes palabras de vida a quien iremos Señor hoy glorificamos tu nombre Dios en este lugar porque nosotros podemos dar fe y testimonio de que de la misma manera que tú guardaste tu pacto Señor con Isaac y con Jacob tú lo has guardado con nosotros Señor porque no han sido pocas las veces Padre que tú te has presentado te has anticipado a nosotros para guiar lo que hacemos Señor tú amas tanto a tu pueblo Señor que tú pusiste a tu hijo en ese madero y no fue fácil Señor la vida que él llevó pero lo hiciste por amor Dios y esa sangre viva y ese pacto que tú hiciste Señor con Abraham que sellaste Señor en Cristo para las naciones hoy nosotros Señor estamos bajo esa sangre tu palabra nos dice Señor que como hijos tuyos debemos presentar un culto racional Señor es decir comprender lo que estamos haciendo Señor tú nos mandas a cantar con el entendimiento nos mandas Señor a sembrar con entendimiento nos mandas Dios a adorarte en espíritu y en verdad y hoy quiero glorificar tu nombre Señor porque tú has bendecido Señor a tu pueblo y yo sé Señor que más allá de la comprensión humana que se tiene con respecto Dios a los diezmos y las ofrendas hay un principio Señor poderoso en ello es la siembra Padre y dice tu palabra que tú das semilla al que siembra Dios hoy queremos Dios presentar nuestras empresas trabajos recursos intelectos cuerpos todo lo que tú nos has dado Señor nuestras fuentes de ingreso y la inteligencia porque tu palabra dice que tú das la inteligencia para hacer las riquezas delante de ti Dios porque tú quieres Dios sanar nuestra tierra sabe el Señor me está hablando y me está diciendo que Él quiere sanar la tierra de muchos aquí la tierra que es tus finanzas y tu palabra dice Señor que si se humillare tu pueblo tú escucharás desde los cielos y sanarás la tierra Señor tu pueblo sobre el cual es invocado tu nombre pero hemos aprendido Dios tú nos has enseñado que tú no bendices por bendecir Dios que tú quieres un pueblo de pacto un pueblo que como Abraham tú decías de él que tú sabías que él habría de enseñar a sus hijos después de él sobre tu camino un pueblo Señor que como Abraham cuando envió a buscar la esposa para su hijo la buscó en el lugar correcto porque él sabía que había que darle continuidad a esa bendición a ese proyecto tuyo Señor un pueblo Dios que te cree y este pueblo Señor que estamos aquí como las estrellas de los cielos sabemos Señor que hay un punto de entronque y de contacto con esa bendición que tú diste y es la fe Señor y es ese cordero precioso llamado Mesías Jesucristo la simiente de Abraham hoy estamos aquí presentes Dios y queremos pedirte algo que es que todo aspecto de nuestra vida Señor absolutamente todo Señor esté en conformidad con el pacto que tú estableciste en los días de Abraham Señor porque escrito está Dios que nosotros somos bendecidos en el creyente Abraham para heredar las promesas así que hoy Señor en fe creemos que tu redención está en nuestras vidas que la promesa que tú le diste a Abraham de ser bendición y ser bendecido diga conmigo yo creo en esa bendición yo la recibo en fe yo recibo la redención tuya Dios que yo conquistaré las puertas de mis enemigos que la bendición tuya está en nosotros que llenaremos la tierra Señor con el conocimiento tuyo Padre que seremos bendición que son benditos los que nos bendicen Señor hoy creemos Señor a lo que dice tu palabra a la promesa que tú le diste a Abraham hoy Señor así como Abraham presentó el diezmo Señor delante de Melquisedec el rey del cielo y dice tu palabra que tú sacaste Dios pan y vino para ratificar semejante cosa hoy nosotros también venimos Señor delante tuyo a presentar con alegría Señor un poco un porcentaje de lo que tú nos has dado remueve hoy Señor codicia remueve hoy avaricia remueve Señor mezquindad de nuestros corazones porque dice tu palabra Señor que en Abraham cada vez Señor que él honró tu presencia tú no te quedaste atrás Señor tú le diste aún más Señor de lo que él pensó o imaginó alabado sea tu nombre Señor sabe alabe al Señor alabamos tu nombre Señor glorificamos tu nombre porque tú Señor quieres que tu pueblo te conozca Padre y te vea como el Dios verdadero como el Dios sí que bendice al pueblo Dios que camina con entendimiento de lo que tú has dado Señor y que honra tu presencia Padre gracias te damos Señor alabamos tu nombre en esta mañana Señor y presentamos Señor cada una de las cosas que tú nos has dado y traemos delante de ti Señor nuestros ingresos en una representación Dios de lo que tú has dicho de lo que vas a hacer Señor con cada uno de nosotros hoy Señor que cada aspecto de nuestra vida quede Señor dentro de este pacto como tú lo quieres Señor en el nombre de Jesús que así como Abraham como Isaac como Jacob también sacaron Señor delante tuyo Padre y te honraron con sus diezmos con sus ofrendas Así que